En este mes de julio, pero de hace dos años, en el 2020, se encontró bajo el Monte de Piedad, en el centro de la Ciudad de México, restos de lo que fue el Palacio de Atsayacatl. Y hoy usamos esto de pretexto para saber más acerca de este gran tlatoani y la historia de los mexicas. ¿Qué sabemos ahora sobre este hallazgo? ¿Qué trascendencia histórica tuvo el Palacio de Atsayacatl? ¿Cuáles fueron sus proezas? Pues si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogesh. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Bajo nuestros pies, ya se un pasado en espera de ser encontrado, pues bajo la superficie de la Ciudad de México hay todo un pasado prehispánico. Prácticamente si se mueve una piedra, algún vestigio arqueológico encontraremos. Así fue el caso de los trabajos de rehabilitación realizados desde el año 2017 en el edificio de Monte de Piedad. Pero fue hasta el año 2020 que se encontraron estos vestigios de épocas con gran importancia para la historia de México. ¿Recuerdas que en la historia que hemos aprendido que a la llegada de los españoles a la Ciudad de México, Tenochtitlán, Moctezuma Sokoyotzin designa como lugar de hospedaje para los europeos el palacio de su padre, Las Casas Viejas de Axayácatl, pues el programa de arqueología urbana del INAH, el PAU, realizaba trabajos de rehabilitación en dicho edificio y en ello se encontraron pisos de lajas de basalto que corresponden a un espacio abierto de Las Casas Viejas de Axayácatl y el hallazgo de la primera morada del conquistador Hernán Cortés. Este espacio, conocido como el palacio o las Casas Viejas de Axayácatl, presentan diferentes ocupaciones. La primera de ellas refiere al tiempo de este tlatoani. Se sabe que esta construcción ocupaba un espacio amplio, pues contaba con huertos y árboles, lo que ahora abarca la calle de Madero, Monte de Piedad, Tacuba e Isabela Católica. Axayácatl fue el sexto tlatoani de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Gobernó entre los años 1469 y 1481. Provenía de un linaje de gobernantes. Su abuelo paterno fue Itzcoatl, cuarto tlatoani, y su abuelo materno Moctezuma y Wilcamina, quinto tlatoani. Los abuelos de Axayácatl habían acordado que el cargo de Wey tlatoani sería heredado por sus nietos y no por sus hijos. Axayácatl fue el primer tlatoani después de esta designación. Pese a ser el más chico de los varones del matrimonio entre Tesozomoc y Atotostli, hijos de los tlatoanis anteriormente mencionados respectivamente. Su llegada como tlatoani en 1468 estuvo apoyada por Tlacaelel y Nezahualcóyotl. Veían en él a un mancebo valeroso, de quien podría esperarse lo mejor. Dato histofílico, entre el fin del reinado de Moctezuma y Wilcamina y la designación de Axayácatl como tlatoani, se dice que hubo una única mujer en el cargo de tlatoani, Atotostli, quien fue hija de Moctezuma y madre de Axayácatl. Ella tomó el cargo solo por el tiempo en que su hijo llegaba a la edad para poder gobernar. Esta es una historia poco conocida. Si deseas saber más, te dejaré un link para que puedas revisar esta interesante historia. Sin embargo, sus hermanos mayores, Tizoc y Ahisotl, no recibieron bien el cargo otorgado a su pequeño hermano Axayácatl, que a su muerte ocuparon el mismo cargo. Pero durante su reinado, fue blanco de sus intrigas, producto de su descontento. Sus hermanos constantemente menospreciaban en público las conquistas hechas por Axayácatl como tlatoani y antes de ese cargo participaba activamente en las incursiones guerreras de los mexicas, frente al ejército, de ahí que tanto Nezahualcóyotl como Tlacaelel le consideraran un importante líder militar. Se cuentan tres importantes guerras que él encabezó. La de Tlatelolco, la cual implicó que dicha ciudad fuera conquistada. La segunda contra los matlatzingas, en lo que ahora conocemos como Toluca. Y la tercera contra los purepechas. Esta es recordada como la primera y única derrota que tuvieron los mexicas frente a otro pueblo. Sin embargo, Axayácatl no solo era un buen guerrero, sino también es conocido como todo un poeta y artista. A él se le atribuyen dos poemas, el canto de los ancianos y el canto de Axayácatl, señor de México. La derrota que sufrió Axayácatl contra los purepechas en el año 1476 le dejó una profunda tristeza, aunque posteriormente tuvo otros triunfos militares, como el de la región poblana de Tliliuquitepec. La marca de la derrota lo siguió hasta su muerte, en el año 1480. Enferma y manda a hacer dos efiges en las peñas de Chapultepec. Una de su abuelo Moctezuma y Wilcamina, y la otra suya. Cuando estas dos fueron terminadas en el año 2 Caña en 1481, fue a verlas terminadas. Y se dice que ahí, junto con sus señores, se despidió y ya no regresó vivo a la ciudad, pues pereció en el camino. Esta es la primera ocupación del Palacio de Axayácatl. Él tuvo dos hijos, que también ocuparon el cargo de Huey Tlatuani, en momentos difíciles para los mexicas. Moctezuma Socoyotzin y Cuitláhuac. La segunda ocupación es a la llegada de los españoles a México Tenochtitlán. Moctezuma Socoyotzin ofrece este edificio para albergar a los foráneos. Alrededor de 500 españoles que ocuparon esta construcción, desde noviembre de 1519 hasta junio del año siguiente. Durante su estancia, ellos adecuaron una habitación del palacio para dar misa. Y ahí mantuvieron cautivos a Moctezuma, a Cuitláhuac, al señor de Ixtapalapa, a Cacamatzin, Tlatoani de Texcoco y a Itquautzin, señor de Tlatelolco, junto con otros nobles mexicas. Este edificio fue blanco de la lucha entre mexicas y españoles. Fue quemado y atacado con piedras, varas y flechas, desde techos vecinos, con tal de alcanzar a sus ocupantes españoles. E incluso se intentó ingresar al palacio haciendo agujeros en los muros, pues este se había vuelto el cuartel español. Es en la azotea de este edificio donde la historia nos relata la fatídica pedrada que supuestamente acaba con la vida de Moctezuma. Y fue en este edificio donde se tramó el plan de huida tras la matanza de la fiesta de Totscatl, en el Templo Mayor, llevada a cabo por Pedro de Alvarado, y que termina en la llamada Noche Triste. La tercera ocupación de este espacio se da a la caída de Tenochtitlán, cuando los conquistadores obligaron a los sobrevivientes mexicas, junto con otros indígenas, a destruir sus propios templos y palacios y construir sobre ellos. Y sobre los cimientos destruidos del antiguo palacio del sexto Tlatoani, se edificaron las casas de Hernán Cortés, entre los años 1522 y 1529. Estas, posteriormente, fueron sede temporal del primer cabildo de la Nueva España en 1525, y del marquesado del Valle de Oaxaca, título nobiliario concedido por sus servicios a la corona española en 1529. Construido con la misma piedra de la que alguna vez fue parte del palacio de Aksayaca. La cuarta ocupación sucede a la muerte de Cortés, en el año 1547. Martín Cortés Zúñiga, su hijo, quien es expulsado de la Nueva España al verse involucrado en una conspiración. De modo que las casas y el terreno quedaron en manos de un apoderado legal, quien se las vendió al Sacro Monte de Piedad en el año 1836. Hoy, la arqueología encuentra evidencia de estos tiempos, bajo el centro de la Ciudad de México, con los restos de pisos de lajas de basalto de la época prehispánica. Piedras de tesontle y basalto de las cuales algunas están labradas, fragmentos de esculturas, así como cerámica y lítica. En el extracto de la temporada de la ocupación virreinal se han encontrado bloques empotrados, sillares con representaciones prehispánicas en altos relieves y bloques que pertenecieron a la casa mandada a construir por Cortés de Quetzalcóatl, así como glifos que representaban el tianquistli o mercado. Además de restos de cerámica prehispánica, estilos azteca 3, anaranjado monócromo, negro sobre anaranjado y losa texcoco bruñida. Cerámica colonial, losa vidriada y mayólica española y novohispana. ¿No te parece fascinante cómo en un espacio físico tan reducido puede estar contenida tantísima historia? Dinos, ¿qué te ha parecido esta breve revisión del hallazgo y la historia del palacio de Axayacat? Platícanos si ya lo conocías. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofil y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.